Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Y va para adelante! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Pues sí! ¡Seguimos con el 0 a 0! ¡Recibe el pase en el área! ¡Pelota controlada! ¡Atención con esta! ¡Curtú y balón! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Está perfectamente posicionado! ¡Tiene muchísima experiencia! ¡Y la recupera otra vez! ¡Genera la jugada! ¡Muestra piernas! ¡Pero al final nada de éxito! ¡Éxito! ¡Le pegó por encima del arco! ¡Le faltó técnica! ¡No le funcionó esta jugada! ¡Una lástima! ¡Qué pedazo de gol no se hubiera regalado! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! ¡Cortó el pase! ¡Y la logró sacar! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Los rivales llegaron a durar! ¡Pero él nunca lo hizo! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡El árbitro toca el 5-0! ¡Nunca se han visto amenazados en la primera mitad! ¡Gran trabajo el equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera ha quedado ocasiones! ¡Y la historia nos dice que estamos 0-0! ¡Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles! ¡Volvemos a las acciones! ¡Comienza el segundo tiempo y seguimos 0-0! ¡La maneja en largo! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les veía la noche! ¡Va cruzado hacia el centro! ¡La patea hacia adelante! ¡Esta fue buena! ¡Aprovecha la oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición La tenía servida y la falló Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego ¡Yan! Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora ¡Esta es la buena! Tiene un largo trazo hacia adelante La juega hacia el extremo Pase largo al hueco Quiso abrirla pero mejor ni comentar el pase Nos quedamos callados Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Esto es un placer absoluto Estamos en el tiempo agregado y sigue esto 0 a 0 Y juegan hacia adelante El árbitro consulta a su conómetro ¡Se terminó! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades El empate demuestra que ambos equipos se afajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante